Buenos días, señor coordinador, muy buenos días. Bienvenidos Rodríguez Durán, bienvenidos Rodríguez León, nuestra querida Doña Isabel, y un abrazo a don Álvaro, que pronto esté con todos nosotros. Un cariño especial para mi compañera Julieta Tejada. En este fin de semana, el Ministerio de Interior y Policía cerró con éxito, diría yo, ¿Verdad? El Congreso sobre normas comunitarias. Era algo que nosotros habíamos estado pidiendo, que en los planes, que dentro de ese gran plan, que es estrategia integral de la seguridad ciudadana, mi país seguro, se tuviera en cuenta el liderazgo local, el liderazgo social de los barrios. Es imposible avanzar hacia políticas eh integrales de seguridad sin contar con el liderazgo social, sin empoderar al liderazgo social, y crear esa sinergia entre el el estos líderes comunitarios que son realmente a veces lo que tienen algún tipo de ascendencia sobre esos eh territorios y sobre todo entre la vida, la vida, la cotidianidad. El ministro de interior y policía ha dicho que sesenta y siete por ciento, a veces la gente no escucha para para entender lo que se le está diciendo, que el sesenta y siete por ciento de los delitos, de las situaciones e inclusive de hecho y de sangre que se dan en las comunidades tiene que ver con la convivencia, con la conflictividad social. Y es así, es así nuestros eh nuestra ciudadanía a veces pues no tiene las herramientas suficientes para dirimir sus conflictos, el conflicto que se da en el espacio a veces muy reducido, que tiene condiciones especiales y que genera pues eh desenlaces que terminan con la muerte, con los golpes, con la eh diferencia entre vecinos y entre las personas que viven en la comunidad. Entonces hay que empezar a eh lograr la solución de conflictos, la prevención de dificultades de conflictividad social a través de esta integración y cohesión social. Pues en este por este programa del congreso de normas comunitarias se educaron a los líderes sociales en lo que ellos llamaron un decálogo de normas comunitarias que tiene como finalidad pues tratar de llevar la educación cívica a la ciudadanía, entender eh cómo cuidar el territorio, cuidar el espacio físico, sobre todo las áreas verdes, eh asuntos tan puntuales como la forma de deposición de la basura donde se va a colocar que genera enfermedades, que genera conflictos también y sobre todo la parte del ruido. Usted no sabe lo mucho conflicto que genera el ruido a a deshora, como la gente le dice. Entonces se estableció un horario en el cual se van a a producir los eh cómo se va a poner la música, cuándo se va a apagar la música, después de la tie de la noche, qué horas van a ser horas de tolerancia, cómo canalizar los reclamos sobre situaciones entre vecinos, o por ejemplo, ruido fuera de hora, y el compromiso de esos líderes comunitarios de pedir ayuda cuando haya un tipo de conflicto. Y con esto también acercar los agentes, la autoridad policial y militar que debe estar presente en los barrios en esta estrategia que se ha hecho de de hacer patrullas mixtas, que estos policías. Susana, perdóname que te interrumpa, el también ahí juega un papel importante el fiscal comunitario, los fiscales que están a cargo de las fiscalías comunitarias, es importante la integración. Sí, lo integraron, integraron las autoridades civiles y militares, va a conocer el barrio, quién es su fiscal, cómo la que está ahí la fiscalía barrial, que señores, ha resuelto muchos problemas, pero que ahora con esta, entiendo yo, con esta articulación, liderazgo comunitario, policía, fiscalía barrial, ¿por qué? Porque la autoridad, señores, no, no mana solamente de la designación del funcionario. El, la comunidad tiene que reconocerle autoridad, tiene que reconocerle capacidad de respuesta, tiene que hacer un compromiso de cumplir lo que deciden en la comunidad, en la, en la, en la fiscalía barrial es porque son asuntos de resolución, de conflicto en, en un aspecto prejudiccional. Entonces, de alguna manera es conciliatorio, si no están en ánimo de conciliar las partes, pues sencillamente, por más que el fiscal quiera decidir, no se va a cumplir nada. Entonces, nosotros vemos con mucha esperanza, es más, vemos como un abordaje real, este plan integral, que está viendo cómo el policía va a poder asumir su cuadrante, que eso es asunción de responsabilidades, porque hasta ahora, bueno, ocurre un hecho en algún aspecto, en alguna localidad, y si no hay una patrulla que sienta responsable por ello, la determinación de responsabilidades e inclusive, poder levantar qué pasó con, de manera exhaustiva, es difícil, mientras que si esos son los militares que están a cargo de esos cuadrantes, conocen quiénes son la dinámica de los barrios, los, los, las problemas, la gente que posiblemente esté en actos delincuenciales para darle el seguimiento e identificar quiénes han cometido los hechos, eso lo facilita, entonces nosotros vemos que este plan va en camino con la verdadera estrategia que se ha prometido de seguridad, creo que por primera vez hay un plan tan ambicioso que no va a dar los resultados inmediatos que se crean, pero se va buscando a ir disminuyendo los aspectos que pueden producir la violencia y que además va a terminar con los grandes resultados. Esto decirlo porque a veces y sobre todo el asunto político, todo lo contamina. Nosotros hemos visto muchas personas pues directamente atacando estos planes de seguridad sin entender o sin dedicarse a escuchar lo que le están diciendo las autoridades que se está haciendo. Usted no puede tener líderes comunitarios empoderados si no lo unifica sobre qué base vamos a trabajar. Bueno, este decálogo, este decálogo de normas, este decálogo que empieza por tratar de instaurar una convivencia pacífica, cívica, ciudadana y qué se va a hacer cuando esa convivencia, en lo que esa convivencia se instaura como una cultura. Bueno, vamos a buscarle mecanismo de reclamo y de salida a las situaciones que se dan, pero vamos a reconocer esos líderes sociales, ellos van a tener libertad y van a tener un canal para denunciar situaciones. Tenemos una persona que hace tiempo está dando visos de conducta violenta, esta persona tiene que aceptar acompañamiento psicológico, acompañamiento de las autoridades. ¿Por qué? Porque la comunidad lo va a presionar completa, porque sabe que eso va a terminar en un conflicto grande. Hay un problema de violencia de género. Bueno, el comunitario tiene la forma, cómo llamar, para intervenir de manera temprana, antes que ocurra el feminicidio. Hay un asunto de ruido fuera de horario, exagerado, que no deja dormir a nadie. Bueno, pues mira, la comunidad va a presionar. Yo creo que eso es lo que se había perdido que teníamos antes. Teníamos menos planes, menos instituciones, pero había una comunidad donde había gente que se les reconocía autoridad y prestigio social y que tenía el derecho en llamarle la atención a los demás. Pero eso se ha perdido, en parte, por la droga, la descomposición social. Entonces, esos líderes comunitarios no tenían fuerza, porque no podían resolver ningún conflicto. También se ha prometido que situaciones de déficit en los servicios o necesidades que tenga la comunidad y arreglo de calle, de acera, de contenes, de cuando viene el inuminación, el basural, cuando llueve de inundaciones, se va a canalizar a través de esos líderes comunitarios y de esos programas que también van a llevar asistencia social. Yo sé que se escucha muy lindo, tal vez, pero va a dar dificultades, claro que sí, pero hay un plan. Hay un plan articulado, dominándolo todo, y lo está haciendo Interior y Policía, no lo está haciendo aisladamente. Un plan de aspecto social que tenga una limitación solamente a entrega, por ejemplo, de artículos comestibles o el otro que tenga planes de integración al CIUBEN o demás. Hay un ministerio que tiene que ver con la paz ciudadana, que tiene que ver con la seguridad interna, que tiene que ver con la articulación de las autoridades del orden y de la convivencia pacífica, que va a ser responsable de hacer la solicitud de las demás agencias públicas. Y yo digo que esa es la diferencia en este Ministerio de Interior y Policía, que está siendo objeto de mucho ataque, claro que sí, porque no es fácil. O sea, esto es una afrenta a las organizaciones de crímenes organizados que hace tiempo tienen cooptado territorios completos. Hay barrios de eso, donde no hay control del territorio. Si usted escucha los barrios en los cuales está extendiendo ese programa, ustedes saben que de verdad va a tener problemas, porque en esos sitios los líderes son otros. No son líderes comunitarios, no son líderes delincuenciales, que inclusive prestan ayuda social a la ciudadanía y se han convertido en los íconos de esos barrios. Estamos hablando de Huachupita, del 24 de abril, del mejoramiento social, de Simón Bolívar, Los Guandules, Villa Consuelo, Villa Agrícola, Villa Francisca, La Surza, Villa María, Cristo Rey, La Puya de Arroyo Hondo, San Carlos, Los Ríos, La Esperanza, Las 800, Los Callejones, Barrio Azul, Barrio Cuba, Los Vecinos, Guayubín, El Caliche, Los Pinos, Villa Marina, entre otros. Son barrios inclusive, señores, que son de verdad suburbano, que están inclusive excluidos de muchísimas de los temas que dominan el escenario nacional. Entonces, nosotros celebramos esto y entendemos que es un paso trascendental y que debe ser apoyado por la ciudadanía que sufre la delincuencia que sale de sus barrios, que se siente excluida, que sale a delinquir por lo demás, porque estas gentes no tienen alguna esperanza. Yo creo en el liderazgo comunitario, en el liderazgo social, y creo que deben de jugar su papel. No tienen que ser solamente objeto de incursión electoral cada cuatro años, porque han perdido la fuerza, el empoderamiento y el poder de resolución en sus comunidades. Y ningún plan de seguridad ciudadana puede avanzar sin tomarlos en cuenta ellos, sin articular socialmente, sin restaurar el tejido social, sin promover a los jóvenes, sin amparar y proteger a los ancianos, sin llevar algún tipo de esperanza. Saludamos este plan de interior y policía y esperamos que tenga la mayor de los resultados y de los éxitos los el congreso de normas comunitarias y ese gran decálogo que lleve educación cívica, paz comunitaria, a los barrios más pobres de nuestro país. ¡Llévatela, condo!